hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en esta ocasión quiero enseñar un gran aviario uno de uno de los dos que tiene de mi gran amigo sergio ordana un gran criado de mixto de mixto de híbrido perdón y de criado de jirgueros mayos vaya a ver una de las mejores instalaciones de jirgueros mayos que hay diría yo de españa y del planeta tierra pues si vamos primero para enseñar el primer aviario que tiene porque después es bueno todo el mundo los quiere ver y vamos de tiempo para que lo vea es mentira vamos a explicar las parejas que tienen aquí que son súper bonitas señales aquí lo que tiene por ahí mira aquí tenemos una pareja de clásicos y más tiene una pequeña gargantilla ese de mi amigo que me lo ha pasado porque me quedé así un poquito gordo el macho es garganta verdad esta es una clásica enorme que no se aprecia el tamaño que tiene la misma medida es una clásica que la estoy utilizando para hacer portadores de opales para sacar una línea de portadores vamos a enseñar los mayos opales aquí tenemos la isabella pastel con su portador la ha sido portador por el derecho de la pastel la vez que quiero enfocar la hembra que se ve una isabella pastel ahí la está si tienes la lampela incaída es como un accidente de polio es como un accidente de polio pero ella se puede dar perfectamente arriba perfectamente aquí arriba tenemos de clásicos parece una gran pareja de clásicos el macho de la línea de mi amigo Luis Serrano y el amigo Miguel Rugo tiene una línea de pájaro muy 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 interesante muy buena de la que yo me sirvo y la hembra es de mi línea y aquí con estos dos yo tengo una gran línea de clásicos también he hecho dos pasteles mira los pasteles un macho portador yo siempre trabajo con portadores siempre siempre trabajo con portadores siempre portadores la más calidad de los pájaros y es un portador de pastel y su hembra pastel que está escubando es decir, para enfocar, mira lo que es un pastel una pájara con un teluiz un teluiz con un diseño brutal muy buena esto es otra parejita de clásicos que hubo... que dice, bueno, estos cinco, seis parejas de clásicos porque es muy importante hay que hacerlo en una gran línea vamos a enseñar primero los pal, los reproductores y después los pichones o está cargadito de pichones mira, aquí hay un nopal que ya está casi para mudar pero mira, mira lo que es un nopal para que se vea lo que es un nopal un mayor pal está muy bien estropeado ahora mismo ya con... aquí es la que tiene ah, bueno, os voy a decir la mixta de Jigueros que dice no, la mixta no vale mira mira la madre ¿dónde está? allí está la madre la mixta que... la madre y el padre y está creando este pío y tres clásicos que han salido clásicos mira que pío que cosa tan bonita gargantón gargantón increíble aquí tenemos otra pía con su mancho clásico también mira portador de Bruno aquí tenemos una Isabela que están cubando todos el maestro lo tengo dudado Isabela es portador de opal Isabela es portador de opal está dando opales aquí tengo otra opal y cubando a ver si se puede a mí me voy a mover un poquito no, no le voy a ajustar mucho ahí y abajo tenemos la pía una pía de la línea de Capone de la línea de Capone que está creando un dulce de cara tanto como cría después de los pobres que me están dando muy buena vamos a enseñarnos un poquito más de pollo por aquí mira lo que tiene por aquí es que está cargadito de pichones ¿cuánto lleva ya este año Sergio? Sí, le hemos pasado 100 105 creo que hay ya mira, otro opal y otro hermanos portadores más grande ¿cómo te sabes que un opal? explícaselo por qué es opal, pues mira si comparamos aquí por ejemplo veis la pluma cañonial está siendo grisáceo opal y el el otro hermano es negro ¿o qué se ve? la diferencia la partida extradera sabe perfectamente lo que son aquí hay una mira otra Isabel a Pastel con dos clásicos la madre de Norlista que no deja que se vea los pollitos los dos hermanos clásicos los dos hermanos clásicos son preciosos y aquí hay dos pastelitos me atrevo a decir que este pastel ya y este va a ser clásico aunque todavía no clásico y este pastel lo veis que es mucho más blanco porque se diluye el dibujo me parece que este va a ser mutado este va a ser clásico quien más que se va a portador si bien me puede ser clásico por ser así ahora Sergio vamos a explicar esto un momento mira esto de aquí el sistema de cría mira esto poca gente lo ha visto me he quedado anodadado de Sergio Verdana es que es increíble no ve que lío no hay pérdida me ha estado explicando y va increíble esta es la idea de mi amigo José Luis Martín que se la robimos y ya lo hemos aplicado en persona y nada simplemente hemos podido subir adaptado a nuestras necesidades a lo que nos falta a nosotros azules son filgueros amarillos son canarios entonces me ayuda mucho a simplicar una postura mira este es día día 26 donde está el día y lo que lo va dando la vuelta y va poniéndolo ahí poniéndolo como van como van y no hay... estas dos por ejemplo si y cada día es un giro y bueno por ejemplo están aquí ya han empezado en cubar todas estas van a empezar en cubar hoy en la postura que son las últimas ya y... y están en los canarios por ejemplo estas dos pusieron el mismo día por ejemplo el día de hoy que día sería? hoy es este estamos el día 26 día 26 entonces cuando vaya pasando para que te van y ya en el día el nido 3 por ejemplo si, si, si si, cuando dios mio después va así lo veis o no después va aquí y se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo la ruleta hasta que ya lo apartamos cada día va un giro lo va por ejemplo mañana ahí lo veis se va poniendo lo que van poniendo lo que no y se va al día 27 y lo que va y va a fin y no hay lío ninguno sabemos que el pasado mañana un día dos días y no hay duda se controla perfecta muy es que es fácil esto es un canario estos son los jirgueros pero que se controla fascinaba por el odio le va dando la vuelta a la ruleta y se controla pues vamos ya a terminar con el primer aviario empezamos con el segundo o hasta un clic un momentín mirad las mejores instalaciones que hay que yo me quedo anodado increíble mira como tienen las paredes allí en el macho y la hembra la tiene ahí pero antes de nada mirad y tiene ahí todavía más medallas y más títulos nada más voy a enseñar voy a hacer un resumen mirad campeón de híbrido nada más campeonatos de españa del último uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho el campeonato de españa se han hecho tanto que le hicieron dos títulos campeonatos del mundo de este año más todo lo que tiene por ahí dos patas increíble un gran creador la verdad que ya voy a varios años con cursando por la culpa de amigo domingo muñoz con nuestro amigo si tenemos un amigo en común me metió el veneno en estos concursos la verdad que siempre voy con él a todos un buen tío a ver si quieres darle un día esos diarios que es un gran aviario es duro duro se conseguirá a fuerza pellizco mira explícale cómo tiene tú las puertas y de todo madre mía y bueno funcionando lo que necesitamos nosotros un diseño que tenía ya hecho miguel y yo por el último poquito nuestro gusto pues tiene dos puertas una con la bandeja no está sin enseñar estamos esperando a meter los pollos nuevos que están ya para aceptarse le pedí a juan que me hiciese una puerta más cómoda y la otra para poder entrar para poder entrar tanto hay para los nidos no o para aquí ponemos nidos aunque habrá alguna que hay en comandos y se hace muy cómoda la verdad que son muy prácticas muy cómodas allí tiene las posaderas las posaderas individuales y una grande todo contra la mosquitera todo hay que decirlo que aquí no entra absolutamente nada nada ni un mosquito no entra nada y mira cómo tiene la además que aquí tiene ya un bombazo de pichones a ver vamos a meterle ahí porque ven bien no te preocupes aquí está incubando te pongo dos nidos que otra ahí que ponga donde quiere lo que no vamos a gustarla porque tampoco queremos que mira que pilla mira que pilla que me da el macho se hizo segundo año pasado en el campeonato de españa es después del segundo campeonato españa mira lo que tiene aquí es donde donde come la absorba y está todo aquí es que está muy bien preparado todo una ventilación una limpieza la limpieza mira esa es una garganta con su macho de garganta no sembra garganta está en el nido que han empezado a poner la última postura ay perdón no pasa nada porque tiene huevo de plástico ah huevo me asustado no quiero no quiero asustarla y mira unos pocos de pichones unos pocos muchos de pichones son píos y garganta hay uno pali y un clásico portador pero que aquí tienen más vamos a ir girando la cámara mira aquí hay clásicos son clásicos mira que como ya he dicho antes me encantan los clásicos tienen que hacer una buena limpieza de clásicos además que los tiene buenísimos ahí está aquí hay una pareja grande pureza de clásicos son muy buenos los dos para mí son muy buenos y aquí se ve un pichoncito tiene tres y se ve uno nos vamos a asustarlo porque no quiero que se caiga pero tienen tres pichones estas de aquí aquí tiene más más paredes es que estén aquí para aburrir es que estén aquí para aburrir y se ha exportado aquí hay dos puertos de aerodopal uno la inversa en cubano me ha hecho tres puertos de aerodopal y la hay en cada puerto de aerodopal desde aquí desde la misma bandeja usted sabe que se limpia y ahora lo ponen por aquí y mirad que esto está aquí mira todos los pichones que tiene de mayo estos son los primeros que voy a hacer este tramo ya están mudando la mayoría con clásicos y pasteles mirad 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 que es que esto es impresionante y la abuela también 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 pero que no vea pero mira lo tiene aquí la ventilación y la limpieza sobre todo ventilación y limpieza es una pareja de agata por amine agata por amine agata por amine que están por ahí la única pareja de puro pecho agata la única de puro pecho la única de puro pecho y en fin señores el vídeo lo vamos a dejar pero aquí seguiría hasta mañana mirad mirad que cosa más bonita más todo lo que tiene que está cargadito este año ha sido muy bueno señores como siempre digo si queréis contacto o lo que sea aquí lo tenéis Sergio Ordana un gran amigo un gran criador reconocido y aquí os dejo el contacto de vale porque como siempre digo no hay nada que ocultar que aquí no importa que yo lo que voy mostrando los aviarios que aquí para esto somos todos amigos aquí está lo veis Sergio Ordana Moreno un gran criador de híbrido y de de híbrido y os dejo con estas instalaciones con esta imagen pues en fin señores espero que os guste hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo despídete Sergio hasta luego belló 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 Gracias por ver el video.